Bueno, arrancamos. Si le pueden avisar a Sofi Pereira para que se sume, porque si no, no vamos a ver a llegar. Dani y Brenda, ¿están escuchando? Dani, ¿estás escuchando? Dani me dice que no. ¿Que no escucha directamente? Está buscando los auriculares. Sí, pero si es la primera vez por celular, capaz que tenga que hacer un... Yo en algún lugar tenía un ejemplo, pero ahora no me he acordado dónde. Que es justamente para eso, si la primera vez que abren el celular de Samsung tienen que ir a la configuración y desactivar un... no, no escuché. Y desactivar un, ¿cómo se llama? Una pestaña. Sí, es como que ve que de la misma aplicación ir a la primera ventana y activar el audio. Una opción así. Sí, exacto. Exacto. ¿Cómo es? ¿Así le digo? Mirá, vos vas a la configuración, viste, del Zoom, la aplicación. No me acuerdo ahora si es la configuración del celular o del Zoom, pero... Tras esa viste de entrada, que es como la configuración siempre, hay que desactivar una pestañita que por defecto está como activada, que es que no tenga audio, no me acuerdo qué es. Y lo tiene que hacer en el teléfono, la primera vez que va a usar la aplicación en el teléfono. Realmente para Samsung, no me acuerdo con las otras. Ahí apareció Sofía, bárbaro. Ya estamos todos. Hola Sofía. ¿Paraiste el micro? ¿Paraiste el micro? Perdón, no, escuché así como un... En la manera posible, prendo las cámaras, chicas. Sí, se graba la... Ya sé que Anto tiene el problema eterno nunca resuelto. Sí, esta computadora de mierda. Pero yo ya te di mil veces la opción del celular, que nunca has querido. No, no es técnico. Ya es una cuestión de elección y voluntad. Igual estoy. Tengo el micrófono abierto, para que veas que no estoy haciendo otra cosa. No es lo mismo. Vos sabés que sí, pero no digo por el creer, ¿no? En todos los ámbitos, y esto es universal, se está empezando a usar el protocolo de prender cámara para que sea asistencia efectiva. Porque si no es como... Nada, si ustedes ven los videos de los troleos, ni siquiera garantizo. Porque los pibes pueden meter una cámara filmada, lo que sea, y aparece como que están y en realidad están en la pelada. Así que siempre, digamos, hay que tratar de resolver esto. No dejarlo como que ya está hecho y neutralizado así y punto. Hay que tratar de resolverlo. Así que las chicas, si pueden, habiten cámara, porque ya se está filmando y después ya salen. Ahí está, profe. Bien, Dani, bien. No puedo, no estoy en mi casa, profe, por eso no la tengo activada la cámara. Estoy con chicos y eso acá. Que no estoy en mi casa, digo, por eso no activo la cámara. Como que hay mucho lío y eso, mucho berrincho. Bueno, dale. Listo, empezamos la clase. Hoy teníamos, para revisar, recién les comentaba a las chicas que estaban, la devolución, digamos, de la narrativa, las voy a subir cuando termine la clase, ya la tengo preparada, y la voy a compartir. Así ustedes la pueden leer en detalle, la pueden ahí procesar, la pueden... Y simplemente, digamos, después me gustaría que, ante una devolución, ustedes también hagan una devolución de lo que se les dice. Dicen lo posible. Que no muera ahí el proceso, porque es un proceso, digamos, que no termina solamente con la devolución del proceso, sino que tenga su propia devolución. Entonces, bueno, unos comentarios acerca de... de la devolución de la retroalimentación. Le voy a favorecer todo el tiempo retroalimentación, ¿no? Entre... Desde acá, desde mi lugar, y el lugar de ustedes. Hoy voy a presentar el modelo T-Pack. Ya se los he adelantado, les decía a las chicas, modelo T-Pack, la clase que viene es Aula Invertida, o Flipper Room, o Flipper Classroom. Sí, Aula Invertida, que es otro modelo educativo, que están todos más o menos en la misma sintonía. Y ya después les voy a dar la opción para terminar, para empezar el segundo trimestre, con dos opciones de cursada y de trabajo final. Hay dos propuestas distintas que yo les voy a compartir, que ustedes elegirán cuál les parece más interesante, más atractivo a ustedes, más objetiva, más lo que sea, para elegirla, ¿no? Bueno, por lo pronto, vamos a compartir pantalla. Estamos acá en el curso, en la sala, ¿no? Fíjense que ya el tablón les va a decir que hay publicado un nuevo material acá. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, se van a encontrar con estos materiales. Hay dos, digamos, trabajos conceptuales, teóricos, uno que tiene que ver con el Seminario de Nuevas Tecnologías, que se hizo allá por 2011, 2013, que hizo el Estado Nacional para Todos los Docentes, en ese momento, hicimos muchísimo, una especialización. Y esta que ya es una investigación de una serie de autoras, que no solamente, digamos, trabajan con el tema del TIPAC, pero trabajan con la educación a distancia, y la integración de las TIC, que es la educación a distancia, pero también, digamos, trabajan y desarrollan mucho el modelo TIPAC. Esos son los apuntes. Luego tenemos un señal, que, bueno, siempre fue preparado para la Facu, pero, bueno, para el caso estamos haciendo lo mismo, así que no había problema. Fíjense que acá están los tres componentes que vamos a comentar ahora. El pedagógico, el disciplinar y el tecnológico. De eso se trata la implicación, se trata justamente de cómo se cruzan, cómo se conjugan estas tres dimensiones, la pedagógica, la disciplinar y la tecnológica, es el empezar justamente del modelo TIPAC. Después ustedes van a ir ahí, y van a ir enlazando, siempre cuando, si ustedes ya conocen Geniali, porque, por ejemplo, lo presentaron para la propuesta, así que ya lo conocen, cuando pinchan acá el de Geniali, por unos segundos, les dice dónde hay enlace. O sea, esta casita para volver al índice, o algún botón, en este caso ya están bien explícitos, que les dice cómo seguir. Pinchan ahí, y les muestra que hay elementos interactivos. Bueno, entonces justamente, lo que tenemos acá, es una descripción más o menos detallada de lo que implicaría el modelo TIPAC en sus tres dimensiones. Después no lo vamos a desarrollar, porque si no, no llegaríamos, pero yo les voy a pedir que después lean, y que recorran este material, recuerden siempre, dedito acá, y vayan recorriendo, todos los elementos interactivos, que fíjense que son muchos, y que van a ir detallando lo que pasa con este modelo en educación, y cómo se sitúa, cómo se puede pensar en un contexto, no en una práctica laboratoria, sino en un contexto de aplicación. Con todo lo que implica este modelo TIPAC, que es muy interesante, que está muy desplegado a nivel mundial, y que cada vez tiene más seguidores, y más gente que lo lleva. Luego, tenemos este Slay, que también es otra aplicación, y que también profundiza en algunos aspectos, mucho más descriptivo por ahí, para que ustedes la puedan recorrer. Vamos a utilizar esta aplicación para comentar algunas cositas mínimas. El modelo TIPAC surge, son estos dos autores, Mitch Ray Koehler, es 2008, 2006, es el momento de publicación, investigación, es un poquito previo, casi con el nacimiento de lo que fue la web 2.0. Por lo cual, todo lo que se llama web social, lo que apareció con las redes sociales, y demás, justo también esta gente hace su publicación, más o menos para esa fecha, su trabajo de investigación. Entonces, van a retomar otro modelo previo, que es de Schulman del 86, pero que el modelo de Schulman, si bien articula estos dos componentes, el contenido pedagógico y el contenido disciplinar, no consideraban el 86, porque todavía, si bien había algún desarrollo de tecnologías, todavía no tenían la incidencia que tienen hoy, en la educación, no incorporaba el componente tecnológico, que es lo que hace el modelo TIPAC, por eso es TIPAC, sería la PC, justamente de contenido pedagógical, y de contenido, digamos, bueno, content, justamente la prueba del inglés. Fíjense, digamos, lo que incorporaría un componente disciplinar, cuando uno habla, digo, del componente disciplinar, ¿qué está pensando? Está pensando en las materias, ¿sí? ¿Qué es lo disciplinar? Es ese recorte, que veíamos allá en materiales educativos, en materiales didácticos, ese recorte cultural, que baja del saber experto, al saber a enseñar, y que después se transforma en contenido enseñado, y que tiene que ver con disciplinas, con materias, y evidentemente del formato después, que tenga esa disciplina, pero tiene que ver con el campo de la historia, el campo de la geografía, el campo de la lengua y la literatura, el campo de la artística, el campo de la comunicación, el campo de las TIC, el campo de la biología, de la física, bueno, las disciplinas. ¿Esto se entiende? Sociología, antropología, la que quieran, digamos, geografía, ¿sí? Luego, y esto es lo que estudia Schulman, la articulación entre lo que es el componente pedagógico, y el contenido. Entonces, ¿qué le interesa al pedagógico? Bueno, justamente, la estrategia de enseñanza, ¿cómo enseño ese contenido disciplinar? ¿Qué era lo que verificaba Schulman, allá en el 86, cuando publica? Dice, bueno, hay gente que sabe mucho de su contenido disciplinar, pero que no tiene competencias pedagógicas para enseñarlo. Entonces, es un experto, por ejemplo, contable, es un abogado, es un jurista, es un geógrafo, es un químico maravilloso, tiene un conocimiento maravilloso en su campo disciplinar, pero cuando va al aula, no lo puede enseñar, no tiene las estrategias pedagogicas para ser enseñado. Entonces, simplemente, da cátedra y baja línea, y el resto, bueno, que si no lo entendieron, a él no le importa, él baja la cátedra, nada más. O sea que, lo que tiene que ver con los pedagogos, es justamente lo que tiene que ver con las competencias, con las estresas, con los saberes, las metodologías de enseñanza, las estrategias, las didácticas, y la epistemología como campo de saber. Todo lo que implicaría, el campo de saber de la pedagogía, todo lo que implicaría que, cómo le enseñamos a ese sujeto que está en situación de pasión, de aprendizaje. Y finalmente, el tecnológico, como es tecnológico, implica los procesos, los procedimientos, los diseños, las herramientas y las aplicaciones. Todo lo que sería las TIC, pero no las TIC solamente lo instrumental, sino justamente la posibilidad de incorporarlas con el resto de los ámbitos. Que ya lo vimos también en lo que fue el TIC-TAC-TEC, todo esto. Entonces, acá van a encontrar con modelos, con ejemplos, perdón, no con modelos, con modelos, con ejemplos que comentan, ¿sí? Cómo hay posibles cruces para enseñar un contenido. Por ejemplo, este es cómo hacer retratos, propio para ustedes, ¿no? Cómo hacer retratos, y tiene que ver con, no solamente un contenido disciplinar, que es el tema del lenguaje visual, y el punto de la línea, de cómo trabajar, y la sombra, y todo lo de eso, sino también cómo enseñarlo. O sea, qué se le enseña para que el alumno aprenda esa técnica, ese saber. Después está el contenido tecnológico, ¿sí? Hay un contenido tecnológico, hay una herramienta que tiene una serie de elementos, ¿sí? De aspectos, de formas, de métodos, de disciplina, que aparecen ahí, y que uno tiene que conocer también ese contenido tecnológico, de qué se trata, esa herramienta, esa aplicación, cómo trabaja, cómo es. Entonces, eso tiene que ver con el contenido tecnológico, el cruce entre la tecnología y el contenido. ¿sí? Eso tiene mucha implicancia, por ejemplo, en qué aplicaciones utilizo para hacer un cierto propósito, un objetivo, ¿sí? Al cual, como ustedes trabajaron las relativas digitales, por ejemplo. Y después, obviamente, está el contenido y el cruce con lo pedagógico. Esto es lo que estudió a Schulman. Cómo se enseña un contenido disciplinar, ¿sí? El PSK, ¿sí? Cómo se enseña un contenido disciplinar. Cómo enseño geografía, cómo enseño historia, cómo enseño, ¿sí? Entonces, qué técnica, qué estrategia, qué competencias tiene que desarrollar el docente, desde qué lugar, en qué relación, en la simetría con el alumno, con el estudiante, de cómo, digamos, lo tiene en cuenta, lo incorpora, ¿sí? Lo contiene, lo... Cómo aparece, digamos, en esa relación el estudiante y los ámbitos de enseñanza-aprendizaje. Ese contenido pedagógico, de cómo enseñar. Acá va la cuestión didáctica, la cuestión epistemológica, de la pedagogía. ¿Y qué ocurre? Obviamente, en la medida en que hacemos el cruce con todos los ámbitos, ¿sí? Una vez que están hechos todos los conjuntos, están cruzados de a pares, y esto nos da seis tipos de cruce, obviamente que el cruce, la conjunción de todos, nos da como resultado, ¿qué cosa? El tipak, que sería el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, ¿sí? O sea, ya completo el modelo, con todos los componentes que implica. Ahora esto, siempre, hay que pensarlo, situado, lo que decía recién. No lo voy a pasar acá porque es bien largo, pero acá hay un buen ejemplo que es justamente un docente investigador, un británico, Ken Robinson, que lo que está haciendo él es dar cuenta de cómo se enseña en las escuelas, de cómo es el sistema educativo, pero lo hace desde un cruce que tiene que ver con lo pedagógico, con lo clínico, con lo médico, porque habla, digamos, de cómo drogan los pibes y demás para tenerlos quietos, por el TDAH, justamente por los... Se me fue el nombre, ¿no? Estas patologías, digamos, de que son súper inquietos y demás. Está mirando una mirada histórica, una mirada económica, está haciendo una mirada antropológica, una mirada artística, una mirada geológica, bueno, integra un montón de disciplinas y lo hace, la voy a mostrar a penitas para que se den una idea de lo que hace utilizando este recurso tecnológico que es el video scribe. Es pago, por eso nunca lo pudimos usar, pero es maravilloso. Ya lo habrán visto por otro lado. lo hace con humor, lo hace con nivel de detalle impresionante, con reflexión, bueno, completísimo lo que hace el laburo que se toma este muchacho para dar cuenta justamente de lo que pasa con el sistema educativo y básicamente cómo nos ha arruinado, cómo nos ha llevado el sistema educativo a rompernos todo lo bueno que traemos de niños y de jóvenes y de creatividad y de plasticidad y cómo justamente nos opaca, nos traba la cabeza y nos convierte en medio de zombies. Yo lo digo muy dramáticamente y muy simplistamente, pero es lo que él dice. Porque el modelo educativo está pensado en el siglo XIX, entonces está un poquito viejo. Y finalmente, el tipak es una práctica situada. No es una práctica laboratoria, no es una práctica de un modelo abstracto teórico, no. Es un proceso situado. Implica que personas, contextos, rutinas de aprendizaje, entornos, ámbitos, espacios de prácticas, procesos de facilitación, procesos guiados, una noción acerca de qué tipo de objetivos y propósitos se plantea, modelos didácticos, distribución de tipos, dice, de evaluación, para tener en cuenta después cómo se va a evaluar ese tipo de propuestas. O sea, es un modelo que no queda en el vacío laboratorio de tratamiento teórico. No, no. Baja a la práctica, baja al terreno, baja al barro, baja a la calle, a la comunidad, situada, digamos, donde está esa escuela con ese ámbito comunitario y con ese tipo de articulaciones entre los sujetos. O la práctica con los ámbitos, donde pasan las cosas. No se queda, digamos, en el papel. Y bueno, acá hay simplemente un resumen para recordar y qué atender, ¿no? Lo central siempre es el proceso de aprendizaje, la herramienta, lo pedagógico, digamos, disciplinar, siempre pensado como favorecedor y como constitutivo también, y no, digamos, como algo aleatorio en la cuestión tecnológica, siempre es sumamente importante. Acá en este modelo, por ejemplo, constitutiva, tiene el mismo peso, el mismo valor, el mismo estatuto que tiene lo disciplinar y que tiene lo pedagógico. ¿Sí? No es aleatorio, no es una herramienta, no es un vehículo. Es una dimensión tan constitutiva como las otras dos. Y entre las tres, justamente, conforman lo que sería el modelo TIPAC. Y justamente nace esta respuesta, ¿cómo los docentes podemos incorporar la tecnología en la educación, pero que no sea justamente desde una visión instrumental, como si fuera una herramienta mirada solamente como instrumento? No, no, acá está como la dimensión que tiene consecuencias cognitivas, que impacta en las formas de aprendizaje, que lo potencia, lo hace más significativo, que permite que haya nuevos tipos de aprendizaje que no serían posibles de no existir la mediación tecnológica. ¿Sí? Bueno, eso es un poco el recorrido. Después yo les voy a decir que lo miren en detalle, esto también, que tiene muchos ejemplos, muchos elementos como para que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Y acá, finalmente, lo que tenemos es un apunte que, nada, ponía, este apunte, digamos, lo destacaban todos los elementos, explica lo que yo acabo de comentar, Abuelo de Pájaro, lo acabo de explicar con un poquito más de detalle. ¿Sí? Es para que ustedes lo lean un poquito más, lo tengan en cuenta, y sobre todo, sepan que existe todo esto, y lo vayan a desemplegar cuando finalmente vayan a clase. tengan muy en cuenta esto. Hace un rato veía, eso tiene que ver también con lo que hablamos en la clase que viene y demás, y el tema de los troleos por suma a los profes, ¿no? Chicos de 12, 13 años que tienen manejo de tecnología, sobre todo en países latinoamericanos, en esa edad, que son absolutamente irreverentes y hasta dirían las voces más adultas irían irrespetuosos y demás, y como justamente ponían en aprietos con todo tipo de interferencias, jocosas y demás a los profesores, los dejaban como unos inútiles justamente porque le manejaban la máquina y los docentes no podían hacer nada para sacar los otros contenidos que ponían que había de todo tipo, imagínense lo que los chicos podían subir desde ocasiones a imágenes a las cosas. Ahora, justamente, ¿cuál es el tema? Que a un chico de 11, 12 años no lo podés tener pasando contenido así. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora cuando ustedes yo les comparta la devolución que hice de sus propuestas narrativas, tengan siempre como brújula de todo eso, como norte, como trasfondo de lo que voy a explicarles en esa valoración, que lo que interesaba no era el resultado, el resultado de la narrativa en sí, la pieza en sí, lo que interesaba era el desafío de encontrarse con un problema a resolver. Porque lo que va a pasar en la práctica concreta y real de ustedes frente a alumnos, de pibes, de distintas edades, pero más jóvenes que ustedes, y con otro tipo de lectura y de velocidad acerca de lo que pasa en el mundo, van a tener que estar preparadas para dar algún tipo de respuesta que no sean las convencionales, porque las convencionales van a entrar en crisis a los dos minutos de clase. Algunas clases van a tener la suerte de que si los planetas se alinean, los chicos quieran pintar con un bastidor y trabajen mezclando pinturas y hagan. Pero no va a ser siempre así. O sea que van a necesitar requerir estar todo el tiempo improvisando, alternando, planificando, anticipando situaciones, generando entornos, facilitando espacios mucho más constructivos, más lúdicos, más de juego, más disfrute, más de placer. Porque si no, ¿qué pasa? Los pibes producen boicot. Los pibes boicotean la clase directamente. Cuando directamente cierran la cámara, ahí no están, o directamente lo que hacen es boicotear la clase. Para divertirse, poniendo como centro al pobre infeliz que está como docente enfrente, que encima que estuvo laburando con un animal para preparar la clase, lo dejan expuesto. Pero yo no quiero ponerme en el lugar de, uy, pobre docente, qué chicos respetuosos. No, también es cierto que los pibes se los someten a una mansadora infernal. El sistema educativo les tira por la cabeza a los pibes que están mirando series, videojuegos, que hacen juegos en línea y redes sociales, les tira unos motretos del siglo XIX. Entonces, hay que ponerse de ambos lados, hay que ponerse en lugar del otro. Y ahí es donde aparecen los problemas con dar clases de forma tradicional. Y lo hacen de forma conviccional. Siempre, lo más probable es que en algún momento salte el punto crítico de decir, esto no da para más porque los pibes van a boicotear o va a haber un problema o un conflicto. y puede ser muy doloroso también para la estima, sobre todo para gente que hace poco entre el sistema y se encuentra con una piña de frente en la pera. No está bueno. Entonces, qué mejor que anticiparse, prepararse desde otro lugar que no sea el convencional y tener en cuenta todo esto que han investigado unos cráneos durante 15, 20 años que lo vienen estudiando desde el momento en que salió hasta ahora, haciendo estudios longitudinales o sea que son diacrónicos que miran una evolución en un proceso temporal digamos de lo que pasó desde 2008 hasta acá está mirando cómo evolucionó el IPAC como modelo y bueno está pensado o sea alguien lo hizo por nosotros ya lo importante es por ahí que sepamos recuperarlo y bajarlo a nuestra realidad concreta efectiva en entornos prácticos de trabajo en clase concretos no idealizados no abstractos no teóricos solamente sino en la relación teoría práctica necesaria que tiene que haber muy concreto sobre la bajada al territorio sobre los sujetos reales que están del otro lado que nos van a aguantar o no nos van a aguantar es así de corta la cosa entonces estar preparados para lo que va a ser esas situaciones en las que de repente puede ser muy incómodo si un par de pibes nada están muy aburridos y para justamente no pasarla mal en clase generan todo tipo de situaciones que no tenemos ni pensada ni anticipada ni preparada de antemano no tenemos plan B entonces bueno estaría bueno que ustedes tengan en cuenta ustedes conocen el chiste no es chiste hablando de narrativas la historia del corcho se las hago resumidísimo porque es muy administrativa de todo esto hay una maestra que está dando clase obviamente la clase está explotada es un caos absoluto están todos haciendo vuelan las sillas vuelan las cosas un desastre entra un inspector o inspectora no recuerdo la opción de género en este momento pero entra alguien que tiene un cargo distinto y en vez de someter a la jerarquía a la maestra porque es un caos dice no antes que hacerle pasar un mal rato la voy a ayudar entonces saca un corcho y empieza a contar a los pibes todo lo que implicaba ese corcho desde un proceso antropológico sociológico de cómo venía de otro país de cómo se fabricaba de cómo se hacía de cómo intervía un proceso económico para qué servía qué generaba en qué industria entonces hace una clase alucinante maravillosa y demás donde la maestra agarra y dice qué bueno qué linda qué didáctica qué manejo vuelve este señor a los tres meses se encuentra con el mismo cuadro absolutamente todo caótico desordenado le pregunta a la maestra qué pasó y la maestra dice lo que pasa es que perdí el corcho y eso es una linda metáfora de lo que nos puede pasar en educación si pensamos que la varita mágica está en el recurso la varita mágica está en todo caso en cómo planifico para qué con quiénes a partir de qué herramientas y cómo hago que esas herramientas me sirven para lo que he planificado no quedarme atrás de la herramienta porque mueve la pantalla bonito tiene colores sino qué se puede hacer con eso que represente algo medianamente innovador porque no estamos no somos digamos los docentes diseñadores digamos de la NASA y estamos haciendo digamos las propuestas más brillantes del mundo no somos laburantes con una cuestión concreta que es enseñar a otros nada más ni más ni menos con todo lo que tiene de valioso y de fundamental pero tampoco sin comerse el mambo de que uno está ostentando un lugar no no es un laburante como otros nada más con una práctica específica importantísima sí pero ni más ni menos que eso entonces tenemos que responder por ese ámbito pero hacerlo responsablemente con elementos con recursos manejando situaciones anticipando situaciones por eso todo esto que les muestro se corta así que creo que ya como repaso estuvo bien y tengan en cuenta que les estoy dejando ahí a mano la valoración de la estructura en dos minutos como quieran ustedes si quieren entramos recto más si les parece ya cerramos acá ¿qué les parece? ¿tienen 10 segundos? nos iba a dar las devoluciones o no por eso por eso la subo cuando termine la clase si quieren abrimos la clase o cerramos acá no cerramos acá pero si no tiene mucho más que explicarnos se nos corta así que perfecto subo la práctica y nos vemos el viernes que viene a las 4 nos vemos hasta luego chao chao